Buenas tardes, bienvenidos a este espacio de encuentro con, que hoy concluye esta temporada de la 24ta Feria Internacional del Libro de La Habana con la presencia de alguien que proveniente desde la India, hoy de seguro nos acercará a una cultura milenaria, apasionante y que él ha sabido promover y difundir por todo el mundo, primero por su condición de embajador de la India en muy diversos sitios de este planeta pero después por su talento innato para la escritura y su acercamiento entonces a lo largo de la vida a la poesía, a la narrativa y a ciertos temas de reflexión sobre la naturaleza de la vida, sobre la naturaleza del ser humano sobre el diálogo que se produce entre el ser humano y la naturaleza en un equilibrio a favor de la preservación de este planeta de todos estos temas estaremos hablando hoy con Gauri Shankar Gupta siempre temo no pronunciarlo bien, pero espero que lo haya hecho lo mejor posible Buenas tardes No puedo hablar en español mucho pero quiero hablar mucho mejor la próxima vez Primero de todo, déjame expresar mis sinceros gracias a la Feria Internacional de Havana por invitarme a presentar este libro aquí Antes que todo quisiera expresar mi agradecimiento a la Cuarta Feria Internacional del Libro de Havana por su invitación a que yo haga esta presentación aquí También estoy muy agradecido al embajador de la India aquí en Cuba que organizó mi visita a esta maravillosa ciudad de Havana Y yo me siento en los amigos de Cuba con los que la India tiene una relación muy clara y muy, 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 muy bien Primero quisiera presentarme un poco Primero quisiera presentarme un poco Yo pertenezco al servicio exterior de la India y he sido embajador en Mongolia, en Hungría, en Bosnia y actualmente en Trinidad y Tobago Y he escrito diversos libros, pueden ver algunos de ellos que están en un momento como muestra aquí Bueno, y después de esa presentación vamos a comenzar haciendo un poco de la historia ¿Cómo llegó Gauri a la literatura, a la escritura? ¿Cuándo fue que realmente empezó a escribir, no sé si poesía o si narrativa? Mi primera manifestación literaria fue una poesía Primero estuve en Francia como diplomático Y luego en la Filipina y ahí se me despertó el deseo de hacer poesía en inglés Y luego, cuando estuve en Mongolia, uno de los editores de la India se me acercó para ver si podía escribir algo acerca de Mongolia Y escribí el libro que aparece aquí en la tierra del cielo azul de Mongolia ¿De qué trata ese libro? ¿En qué consiste el libro? Este libro en Mongolia es básicamente sobre la historia, la cultura, la geografía y los aspectos generales de ese país Porque yo he encontrado a Mongolia muy fascinante, así que decidí escribir este libro Este libro versos sobre la historia, la cultura, la geografía y los aspectos generales del país Porque encontré ese país muy interesante Este es el único país del mundo en la cualidad que es que tiene una cultura más bien nómada Eso es muy interesante Y el landscape es maravilloso Y tiene un maravilloso paisaje Y qué otros aspectos de la cultura mongola Estamos hablando de culturas un tanto distantes del Caribe La cultura india, la cultura mongola Pero de la cultura mongola, qué otros aspectos le fascinaron como para escribir un libro tan amplio La parte más fascinante es la civilización nómada Y está muy relacionada con la cultura india Es un país budista que ha borrado tremendamente del hinduismo en India Es un país budista que ha tomado prestado mucho de la India Y se cuidan por la naturaleza Las personas son muy, muy hospitables en ese vasto paisaje que es a veces muy hostil Y son muy cuidadosos de la naturaleza El pueblo cuida mucho la naturaleza en ese paisaje que a veces se torna hostil ¿Cómo calificaría usted mismo la poesía que escribe? ¿Cómo nos la presentaría al público cubano? La poesía que yo escribo, que he escrito, pertenece básicamente a tres categorías El amor es uno de los aspectos más importantes de la poesía Claro, el amor es uno de los aspectos más importantes de la poesía He descrito algunos paisajes También describo ciertas situaciones Y algunos de los sentimientos emocionales de los seres humanos Y algunos de los sentimientos emocionales de los seres humanos Los dos libros, uno en hindi y otro en inglés, cubren todas las áreas o estas áreas de la poesía Y en cuanto al título más reciente A este que usted estaba muy interesado en presentarle al público cubano Develando los misterios de la vida Un título muy sugerente Sí, este es el libro que quisiera presentarles hoy Este libro fue escrito y primero publicado en octubre de 2012 Este libro fue publicado por primera vez en octubre de 2012 Y su nacimiento inicial fue en Europa Y después de eso el libro ha aparecido en ciertas lenguas internacionales Algunas de las personas que leyeron el libro, ellos mismos decidieron publicarlo después de traducirlo a sus lenguas Yo no cobro nada por estas publicaciones Básicamente es para difundir el conocimiento de nosotros mismos y del camino que toma la humanidad en estos tiempos El tema principal de este libro proviene de algunos pensamientos que tuve algunos años atrás Desde la Segunda Guerra Mundial y más aún después de la Revolución Industrial del siglo XIX La raza humana ha tenido muchas innovaciones y ha transformado completamente la vida humana Por ejemplo, desde el riding de las cilindros Estamos ahora volando para el aeronáutico y volando a las submarinas Desde el riding de las cilindras Desde el riding de las cilindras Desde el riding de las cilindras No pudiéramos haber imaginado que tendríamos celulares y que pudiéramos comunicarnos con cualquiera en cualquier parte del mundo. Esto me hizo pensar. Me hizo pensar por qué nuestros antepasados no eran lo suficientemente sabios para desarrollar cosas como estas. Nuestros antepasados también eran gente muy sabio. Si pudiéramos inventar un lenguaje, si pudiéramos crear lo que podemos ver en Egipto y en India, las escrituras, 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 escrituras. En algunos templos de Egipto. Deben haber sido entonces muy inteligentes. ¿Por qué no pudieron inventar cosas como estas? Y eso es lo que yo he explicado en el libro, por qué no lo hicieron, porque esta parte no es la parte adecuada. Today we are on a path which is basically consumption oriented. You consume more and more. You want more and more GDP, more and more income. Sorry, what are you saying? Consumption oriented. You want more and more income. Yes, yes, yes. Si, el problema es que en la actualidad es una sociedad que está muy orientada al consumo. A veces quiere consumir más y más. Esa es la raíz para la felicidad humana o en realidad es una fuente de estrés. Pero hay muchas cosas en el libro que han sido cubiertas y estoy seguro que me van a pedir que comente acerca de ellas. Especialmente quisiera saber hasta qué punto la tradición india del cuidado del ser humano, del diálogo del ser humano con la naturaleza, ha influido en ese pensamiento que usted desarrolla en este libro. Si miramos al universo y nos sentamos a veces al anochecer afuera, en el exterior. Vemos infinito de estrellas. Vemos infinito de estrellas. Infinito de estrellas. Vemos infinito de estrellas. Tante ojos. Y si tiene un binocular o un telescopio puede ver miles y miles de estrellas en el cielo. entonces surge en la mente de la mayoría de las personas cómo fue que surgió este universo y quién lo regula y si nos fijamos en la salida del sol y en su puerta vemos que sucede siempre de forma regular se puede predecir la salida del sol en 10 años de mil años en el futuro cómo fue que esta matemática de precisión de surgió en el mundo la modern science says that there are at least 100 billion galaxies in this universe la ciencia moderna dice que debe haber 100 mil millones de galaxias en el universo y cada galaxia tiene de 100 mil millones a 200 mil millones de estrellas so we cannot even imagine there the size of this universe with our mind it's not possible de manera que no podemos imaginarnos el tamaño del universo la dimensión del universo con nuestra mente es imposible ahora por ejemplo si nos fijamos en este micrófono si nos fijamos en este micrófono si nos fijamos en este micrófono es posible que el universo haya surgido solo sin que haya alguien que lo haya creado si miramos la forma de vida hay millones de formas de vida y si va al mar hay una inmensa cantidad de vida marina y si va al cielo hay mucho parado volando y algunos de ellos viajan 10,000 kilómetros sin tener un GPS o un compás miramos a nosotros mismos los 7,000 millones de seres humanos cómo nacimos, cómo conducimos, cómo comportamos y de pronto morimos qué son estos misterios y en este libro en su primera parte habla acerca de estos misterios de la vida y en la segunda parte se habla acerca de los seres humanos individualmente ¿Quién soy? ¿Quién soy? que se responden en la segunda parte del libro I will explain a little bit after some more questions that how you can discover all these mysteries explicaré una tarde después que me hagan alguna pregunta cómo es que ustedes mismos pueden descubrir estos misterios bueno, hay una relación que usted mencionó histórica entre la India y Cuba culturalmente parecen muy distantes parecen muy distantes pero qué nos podría decir sobre aquellos puntos que nos unen a los dos países a las dos culturas a las dos naciones esta es mi segunda visita a Cuba esta es mi segunda visita a Cuba y he encontrado muchas similitudes entre la cultura india y el pueblo cubano hay mucha interés en la comida vegetariana hay mucho interés en comida vegetariana yoga ah, yoga y el yoga la música indiana la música indiana la música indiana film cine indio. Films, indian danzas, bailas, los bailes indios. Y me sentí muy asombrado de que como en una parte tan distante del mundo tenemos enfoques parecidos en la vida. Y esto también es cierto en cuanto a la espiritualidad. En los últimos dos días, he conocido a muchas personas que están tan contentas y curiosas de conocer a Dios en sus pensamientos espirituales. Y de la literatura cubana, usted que escribe y que le gusta la poesía, ¿conoce a algunos de nuestros poetas o escritores? ¿Ha podido leer algo de la literatura cubana que sienta que lo conmueve? ¿Qué le ha influido? ¿Qué le ha gustado? Sí, India ha influenciado algunas de tu literatura. Creo que la India ha tenido una influencia en su literatura. Veo mucho de Ravindanath Tagore aquí en Cuba, en la literatura cubana. I find that Ramayana and Mahabharata have been translated in Spanish and are available here. Ramayana y Mahabharata. Ramayana y Mahabharata han sido traducidos al español aquí en Cuba. Ramayana y Mahabharata. Ramayana y Mahabharata. acerca de Che Guevara y como aquí también hay mucho escrito sobre Nehru. And similarly in India, you can find a lot of writing on your country's history. Y en la isla también se pueden encontrar escritos sobre la historia de Cuba. José Martí y Fidel Castro, they are well, well known in India. José Martí y Fidel Castro son muy bien conocidos en la Che Guevara. Bueno, vamos a ver del lado de allá, entonces me ayudan y vamos preguntando también, del público, la pregunta que quieran hacerle al autor. Let me first explain the mystery of the people. How we can discover the mystery of the people. Okay, so now I will speak a little bit about how we can discover this mystery of life, which I mentioned. Entonces ahora voy a hablar un poco acerca de cómo podemos descubrir estos misterios de la vida que yo mencioné. I talked about the vast universe, the physical universe. He hablado acerca del vasto universo, del universo físico. También hablé acerca de las diversas formas de vida y cómo nos reproducimos. Y como nos reproducimos. An apple reproduces another seed for apple, orange for orange, and human being for human being. Y como cada especie se reproduce, por ejemplo, una naranja reproduce una naranja, y un ser humano reproduce un ser humano. Now, in order to understand the mysteries of life, we need to understand some fundamental principles which govern this universe. The first fundamental principle is that we grasp this universe with our five senses or perceptions. We have the eyes to see, the ears to hear. We have the eyes to see, the ears to hear. We have taste with tongue, we can smell and we can touch. These senses enable us to grasp this universe. Estos sentidos nos posibilitan asimilar el universo. But we must understand that these senses are not powerful enough. Tenemos que entender que estos sentidos no son lo suficientemente poderosos. Por ejemplo, por ejemplo, el sentido del olfato de los perros es muchísimo, muchísimo más poderoso que el nuestro. A dog can follow you 100 kilómetros. Un perro lo puede seguir a usted o lo puede seguir a uno cientos de kilómetros. El sentido del olfato de los perros es muchísimo mejor que el nuestro. Los perros vienen de Siberia a la India y luego regresan de Siberia sin un compás o algún otro instrumento. Ahora, si vemos en nuestros ojos, si concentramos nuestros ojos, cuando vemos la ciudad de La Habana desde un avión, desde una nave, se ve distinta. Y cuando usted la mira desde la tierra, se ve distinta. En la mañana es diferente, en la mañana es diferente. Por la mañana hay una forma y por la mañana de ser es distinta. Pero no cambia. Es la misma. ¿Por qué es que se ve distinta? De manera que el poder de nuestros sentidos no es lo suficiente bueno para entender bien el mundo. El segundo principio fundamental es el siguiente. Es decir, que cuando cualquier existencia se vuelve más poderosa, se vuelve más poderosa, se vuelve más pequeño. Este es el principio científico, según el cual cuando uno rompe el átomo, es que se vuelve más poderoso, más fuerte. Quiero dar un ejemplo del cuerpo humano para explicar esto todo claramente. Yo no lo llamo cuerpo humano, sino la constitución humana. Veamos a este cuerpo. Es la parte más visible de la constitución humana. Y es la parte más visible. Es la parte más rápida, es la más visible. Y además es milagroso. El poder del cuerpo humano es increíble. Tomamos agua, comemos pan, comemos jugos, y dentro del cuerpo se convierte en músculos, sangre, neuronas, sin que nosotros hagamos ninguna fuerza. Miren este cuerpo, ingerimos estas cosas inanimadas y se vuelven vidas adentro. Y de este cuerpo humano surge este pelo inanimado y lo corta y no pasa nada. Yo pudiera hablar horas y horas acerca de la constitución humana, pero ese no es el propósito. El cuerpo humano, este cuerpo humano, es controlado por cinco sentidos, que son mucho más pequeños que el cuerpo humano. Y si no podemos ver, no podemos oír, no podemos oír, no podemos sentir gusto, ¿qué cosa es este cuerpo? Es algo como un vegetal. De manera que los pequeños sentidos, sí, los pequeños sentidos son más poderosos que el cuerpo grande. Y que podemos decir, no son muy poderosos, según yo les acabo de decir. Ninguno de los sentidos puede funcionar sin nuestras mentes. Usted puede estar sentidos aquí, escuchándome, pero si su mente está en la tienda, usted no me está escuchando. De manera que su mente es la que le hace posible usted ver, la que le hace posible oír, la que le hace posible percibir el sabor. Y donde existe el mente. ¿Me puede decir donde existe? ¿Puedo verla? ¿Puedo tocarla? ¿Puedo olerla? Es más allá, porque se encuentra más allá de los órganos de los sentidos. Así que, por eso digo que según las cosas se hacen más poderosas, se hacen más pequeñas. Se hacen más poderosas. El tercer principio que debemos entender para entender los misterios de la vida es que las cosas se vuelven insensibles cuando se vuelven extremadamente poderosas. van más allá completamente del poder de la asimilación de los órganos de los sentidos. Déjeme darles uno o dos ejemplos para que entiendan esto. Son muy poderosos. El cuerpo humano, como ya le dije, es una creación milagrosa. Tenemos un gran ego, queremos convertirnos en grandes personas, tenemos ambiciones. Pero cuando llega el sueño, no podemos hacer nada. El cuerpo completo colapsa. El sueño es lo que viene de donde proviene. Esto es insensible, no se puede sentirlo. Esto es lo que hace completamente vulnerable, completamente sin fuerza. Déjeme darles otro ejemplo. Ejemplo del tiempo. Ahora, todos hablanos del tiempo todos los días muchas, muchas veces. Pero ¿dónde está ese tiempo? ¿Me puede mostrar dónde está el 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 tiempo? ¿Pueden oírlo o olerlo? No existe en ninguna parte. Este tiempo, este tiempo que no existe, controla toda existencia física de este universo. Si yo digo que estoy 60 años, solo significa tiempo, nada más. Cuando yo digo que tengo 60 años, lo único que significa es tiempo. Si dicen que esta mesa tiene 5 años, también no es nada más que tiempo. Si dicen que la tierra es 4 millones de años, es nada más que tiempo. 4 millones de años, no es arte. Si dicen que el arte es de 4 mil millones de años, de viejo. The time which does not exist. The time which does not exist. Ese tiempo que no existe. Controls every single existence in this universe. Controla cada singular existencia de este mundo o de este universo. If you can show me anything which is not subject to time, I'll be very happy to know that. If you can show me anything which is not subject to time, I'll be very happy to know that. We helplessly grow with time. Nobody wants to grow. We all want to remain young, but we helplessly grow. So this is the power of the insensible. Eso es lo que llamamos el poder de lo insensible, lo que no se puede percibir por los sentidos. Let me give you one more example. Déjenme darle otro ejemplo. What we call empty space. A lo que llamamos espacio vacío. If you go out in the open and see this vast space. Usted sale al exterior y ve este amplio espacio vacío. You cannot define because it has no form, no color, no shape, nothing. Usted no puede definirlo porque no tiene forma, no tiene color, no tiene nada. Science cannot define that. La ciencia no puede definirlo. Pero no pueden imaginarse el poder que tiene este espacio vacío. Everything that exists in this universe is in this empty space. Todo lo que existe en el universo está dentro de este espacio vacío. El aire que respiramos, que inspiramos y expiramos, está ahí, en ese espacio vacío. We inhale oxygen. We exhale carbon dioxide. It's all here. Inspiramos oxígeno y expiramos monóxido de carbono. The temperature goes up and down. You feel cold. You feel hot. It's all here. La temperatura sube y baja. Usted se siente frío, se siente calor. Todo eso está aquí. You have humidity. The water, the clouds come out. It's all here. Ustedes tienen humedad. Surgen las nubes, la lluvia. Todo eso está aquí, en este espacio. You have trillions of sound travelling here. They're all here. The images, sounds. Tienes trillions de sonidos, ondas sonoras. Y todas están aquí, en ese espacio. You have thousands of cell phones. You put them here. Each one of them will get its own sound. How it happens? Tienes miles de celulares y cada uno tiene su propio sonido. How do you see this? no solo eso si un 100 storied building se va a ir a fuego si si el piso de un edificio con esta andena ¿qué le sucede? se desaparece en ese espacio vacío si solo lo que queda de las cenizas el resto desaparece así que vean el poder que tiene este espacio vacío este es el tercer principio para entender los misterios de la vida el cuarto principio que quisiera mencionar es es que nada no puede ser creado sin consciencia nada puede crearse sin algo que sea conciso sin consciencia si el ser humano puede crearse este micrófono o este tabel o este edificio si el ser humano puede crearse este micrófono o esta mesa o este edificio es porque tenemos es porque tenemos con concisión o exactitud usando esa consciencia podemos crearlo en nuestra mente y luego crearlo físicamente todo lo que existe en este mundo debe ser creado en la mente humana todo lo que existe en el mundo construido tiene que ser creado primero en la mente humana ya sea una nave ya sea una nave aérea ya sea un submarino o lo que sea tiene que crearse primero en la mente humana sin eso nada es posible de manera que si ustedes entienden estos cuatro principios reiterate déjame solo reiterar los sentidos no son lo suficientemente poderosos para captar el mundo y any existencia se vuelve más y más poderosa se vuelve más y más y más y según la existencia se hace más y más grande se convierte en algo más y más pequeño y subsequently it becomes insensible goes beyond the power of sense organs y y por lo tanto nada puede crearse sin concesión 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 El Espíritu es el corazón o la médula del universo entero. Ahora, para entender el universo, voy a preguntarle solo una pregunta muy sencilla. ¿Por qué tenemos cinco dedos en nuestras manos? ¿Por qué no tenemos seis? Todo en el universo tiene su razón de ser. Nada sucede sin tener razón. Para entender la creación, solamente déjenme decir algunas palabras. En el principio, no había nada, solamente el principio espiritual. ¿Por qué? Consciousness. El palabra está aquí, pero no he visto nada. No, no, esto es diferente. No, no, esto es diferente. En order a hacer una palabra. Consciousness. Voy a dar cuenta de que es muy importante. Consciencia 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 Y al principio entonces lo que dice que al principio no había nada solamente Consciencia porque nada puede crearse sin Consciencia porque nada puede crearse sin la Consciencia Así que todo se originó a partir de esa Consciencia The first five things which came into existence are in that order The space or the ether because without space nothing can exist Second is air whenever there is space there is air the third is fire you can call it energy it's also the sun is the representative of fire the fourth is water the fourth is water and the fifth is the earth the solids the earth the earth and the fifth is the earth and they become from subtle to more and more solid and they become from subtle to more and more solid yeah very light first and then more and more solid in Sanskrit they say from suksham to solid and solid so these are the five constituents of this universe they, these five things create this universe and these five things are mathematically connected to us our body has these five elements these are called great elements in Sanskrit the space the air the fire the water and the earth they constitute our body our body is nothing but these five elements the space, the air, the fire, the water, the earth the air, the fire, the water, the earth constituyen nuestro cuerpo, nuestro cuerpo no es más que estos cinco lamentos, y es la conciencia lo que los mantiene unidos. En el momento de la concepción, la conciencia entra a jugar su papel o se presenta, entonces estos cinco elementos tienen lugar. Y una vez que la conciencia desaparece, estos cinco elementos vuelven a ser lo que era. Y estos cinco elementos también están conectados con nuestros cinco sentidos de la percepción. El espacio está conectado con el sentido de oído, de la audición. El aire es conectado con el sentido del tacto. El fuego con el sentido de la vista. Por ejemplo, cuando el sol se esconde, uno no puede ver. Cuando el aire sopla, uno lo siente con el tacto, el toque o el tacto del viento. Si no hay espacio, no se puede oír. Es imposible. Entonces, el sentido del gusto está conectado con el agua. Y el sentido del olfato está relacionado o conectado con la tierra. De manera que el cuerpo humano está hecho de los cinco elementos y también los sentidos están hechos de esos elementos. Y es por eso que tenemos cinco dedos. Hay muchas otras cosas en el cuerpo humano cuando no tengo tiempo de dedicarme a explicarlo. Pero todos responden también a los cinco elementos. Pero quiero ir a un último elemento. ¿Qué es esta conciencia? ¿Cómo viene a existencia? ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se siente? ¿Cómo surge su existencia? ¿Qué pensamos de ella? Modern science says that because of some activities in the brain, the consciousness comes into the body. La ciencia moderna dice que gracias a la actividad de la mente es que la conciencia llega al cuerpo. Pero como les expliqué, el cuerpo no puede surgir a la existencia sin la conciencia. Es imposible. El fetus se forma solo cuando la conciencia entra a la parte de la conciencia. El fetus se forma solo cuando la conciencia entra a la parte de la conciencia. De la creación del ser humano. Now, a lot of people believe that there's no consciousness. It's only the, you know, carbon and protein in the brain which works that way. Mucha persona piensa que no existe la conciencia, que son el carbon o y otras cosas en la mente que funcionan así. But this is, this is impossible. Pero eso es imposible. Let me explain to you how it is. Déjeme explicarle cómo es. You see, when you go back after this, you will have your dinner and then you will go to sleep. Cuando ustedes se bañan de aquí, van y cenan y después se irán a dormir. And then you will go into a dreamland. You will dream. All of us dream in the night. Y todos irán a la tierra del sueño. Soñarán. Todos soñamos de noche durante el sueño. During that time, the body is sleeping. The senses are sleeping. And how this, how do you have dream, how do you create a new world in which you exist? En ese momento, el cuerpo está dormido, los sentidos también, es decir, no están funcionando. ¿Cómo que ustedes crean este mundo de sueños? This world is destroyed. This world doesn't exist. This world doesn't exist. Este mundo se destruye. El mundo donde están nuestros amigos no existe. A new world is created. Se crea un nuevo mundo. And you play a role in that world. You play as an actor. Y usted desempeña un papel en ese mundo. How that happens? Es como un actor. ¿Cómo sucede esto? And it happens every night. Y esto sucede todas las noches. That is called the Tejas state of human soul. Tejas means the light, the state of light. The state of light. Esto se llama el estado de luz del cuerpo humano. We exist in the form of light there. Nosotros existimos en la forma de luz. The human soul exists in the form of light, not the body, not the senses. El, es decir, el espíritu humano, el alma humano existe en forma de luz, no el sentido o el cuerpo. So you, you, you realize that soul exists that time, somewhere, somehow? Es decir, que uno se da cuenta que el alma existe en alguna parte, de alguna forma. Si no existe esta alma, ¿cómo podemos destruir este mundo y crear uno nuevo? Y lo hacemos todos los días. Y lo hacemos todos los días. Y lo hacemos todos los días. Y después dejamos este mundo del sueño y el sueño mismo. So all this world disappears. Y ese mundo desaparece. The dreamland also disappears. Desaparece la tierra del sueño. The body, senses, mind, nothing exists. La mente, el cuerpo humano no existe. The senses also don't exist. No existen repetidos. And still, when you get up, you say, oh, I had a great sleep. How do you know that? Y cuando se despierta, usted dice, ah, tuve un muy buen sueño. Y como usted lo sabe? Who told, who tells you that you had a great sleep? ¿Quién le dice a usted que tuve un buen sueño? So that is the power of human soul. Es el poder del alma humana. This is part of the universal consciousness. The soul is consciousness in the human body, in a small fragment. Es parte de la conciencia del universo. El alma es parte o es la conciencia del cuerpo en una pequeña parte. So everything revolves around consciousness. De manera que todo, eh, eh, la vuelta alrededor de la conciencia. The physical world. El mundo físico. The all forms of life. Toda la forma de vida. And all that happens in our life. Y todo lo que sucede en nuestra vida. We have to just get away a little bit from senses and look inside into our consciousness. And you start realizing this world in a different way than what you see now. The physical objects in the world are insignificant. Los objetos físicos en el mundo son insignificantes. And therefore, we have to realize the power of the universal consciousness, the individual consciousness, around which the entire universe works. The modern science cannot answer this question. la ciencia moderna no puede dar respuesta a esta cuestión porque creen en los órganos de sentido creen en las pruebas, los ensayos para ellos todo es físico pero lo físico surge de lo no físico porque esta botella tiene que crearse en la mente humana en un sentido no físico antes de que se convierta en algo físico así que todo lo que existe en el universo que sea físico proviene de lo no físico y todas las formas de vida existen gracias a la conciencia de manera que hay dos elementos que constituyen este universo los cinco elementos que mencioné el espacio, el aire, el fuego, el agua y la tierra y el segundo elemento es la conciencia la combinación de estas dos cosas es lo que crea todo el universo y eso es lo que es el misterio de la vida esto es solo un principio pero estoy seguro que si leen el libro van a entrar muchísimas más cosas interesantes muchas gracias alguna pregunta si alguno quiere después hablar con el autor puede dirigirse a él para conversar sobre el tema si quieren hacer alguna pregunta el autor y el traductor también nos están recordando que el libro se puede consultar en internet el libro que se presenta hoy y que la versión en español estará lista el próximo mes la dirección es www.porrua.com bueno, muchísimas gracias por su presencia en nuestro espacio hemos conversado con Gauri Shankar Gupta escritor indio que ha participado junto a la delegación cultural que nos visita a propósito de dedicarse a la India para ir invitado de honor a esta Feria Internacional del Libro muchas gracias muchas gracias a todos por su votación estoy muy feliz en vuestro país soy como la India aquí I feel at home yo me sentí como en mi casa gracias 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 gracias